Antes de comenzar con este video de Robux, los invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones y a que dejen su deseoso y rico like y un comentario positivo más su nombre Robux, ya que estaré regalando Robux a algunos seguidores. Como pueden ver aquí en pantalla les voy a dejar el mini clip regalando Robux a una suscriptora. Así que ya sabes, si quieres Robux solo suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja tu deseoso y rico like más un comentario positivo y estaré regalando Robux a muchas personas. ¡Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube! ¿Cómo están aquí? ¡Satiotos! ¡Sí, en un nuevo video para el canal de Robux! Chicos y chicas, en el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir sus primeros 25 Robux totalmente gratis en la nueva actualización del circo The Don't Me. Sí chicos y chicas, sus primeros 25 Robux totalmente gratis. Pero antes de comenzar con este video The Don't Me, los invito a que se suscriban a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos. También no te voy a dejar tu deseoso y rico like ya que me apoyas mucho pero mucho. Y ahora sí chicos y chicas, ¡comencemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos y chicas, ¿cómo pueden hacer ustedes para conseguir sus primeros 25 Robux en la nueva actualización The Don't Me? Son pasos muy pero muy sencillos, pero antes de mostrarles cómo conseguir sus primeros 25 Robux en la nueva actualización The Don't Me, les quiero mostrar un lugar secreto en el circo. Sí chicos y chicas, un lugar secreto que muy pero muy poca gente sabe. Así que chicos y chicas, como pueden ver aquí en pantalla a la izquierda tenemos una imagen de un circo. Vamos a hacer un clic a ver qué dice. Como pueden ver chicos y chicas, dice lo siguiente. El recinto ferial mono ha llegado a la isla de adopción. Esto es muy pero muy chulo ya que esta actualización mucha gente ha estado esperando. Vamos a darle a siguiente. Como pueden ver chicos y chicas, nos dice si nos queremos teletransportar al circo. Así que le vamos a dar que sí porque yo les quiero mostrar el lugar secreto del circo. Así que chicos y chicas, le vamos a dar que sí y vamos a ir teletransportados al circo. Como pueden ver chicos y chicas, aquí ya estamos en el circo y es una tremenda pasada. Miren estos monos que podemos conseguir. Tenemos el mono de negocios, también tenemos el mono ninja. También tenemos el juguete del mono que es el mono que mucha gente ha estado esperando. Y tenemos el rey mono que es una tremenda pero tremenda pasada. Como pueden ver chicos y chicas, aquí tenemos dos cajas. En estas cajas podemos conseguir objetos muy pero muy chulos para conseguir nuestros monos. Como pueden ver en esta caja podemos conseguir el mono raro que está muy pero muy bonito. Como pueden ver aquí en mascota yo tengo el mono raro. Como pueden ver este es chicos y chicas y está muy pero muy lindo como pueden ver. Así que como les digo, tenemos una caja que vale 600 bucks y tenemos una caja que vale 195 robux. Que tenemos más posibilidades de que nos toque una legendaria. ¿Y la legendaria cuál es Santi? Bueno, la legendaria es un mono blanco. Como pueden ver el mono tiene el pelaje blanco y es muy pero muy bonito. Y también podemos conseguir este palito que no sé para qué sirve chicos y chicas. Ya que esta actualización ha salido hace unas horas y yo no sé mucho sobre ella. Y como pueden ver chicos y chicas podemos conseguir un montón de dibujitos. Y como pueden ver aquí en regalos yo ya he comprado una caja de 600 bucks. Así que la vamos a abrir para que ustedes vean qué cosas nos pueden tocar. Así que chicos y chicas vamos a abrir la caja a ver qué nos toca. Como pueden ver se está abriendo y vamos a ver qué nos toca. Como pueden ver chicos y chicas me ha tocado un algodón de azúcar. Que está muy pero muy chulo para darle de comer a nuestra mascota. También tenemos un paraguas del payaso. Y también tenemos el mono que es raro. Sería muy pero muy chulo hacer el mono neón. Ya que yo tengo más de, creo que tengo 6 monos chicos y chicas. Vamos a contar a ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 monos chicos y chicas. Así que eso significa que ya puedo hacer una mascota neón. Que sería el mono neón. Así que chicos y chicas pronto voy a traer un video al canal. De haciendo el mono neón en Adopt Me. Así que chicos y chicas les voy a mostrar este lugar secreto del circo. Bueno chicos y chicas. ¿Cómo podemos hacer para ir al lugar secreto del circo? Bueno muy fácil. Necesitan una mascota que se pueda volar o montar. O pueden hacerlo con un amigo o una amiga que se haga bebé. Así que chicos y chicas lo que tienen que hacer ustedes. Es sacar cualquier mascota que ustedes tengan. O como les dije. Tener un amigo o amiga que le ayude siendo bebé. Ahora lo que tienen que hacer es sacar cualquier cochecito que ustedes tengan. En este caso yo voy a sacar el cochecito de la nube. Y una vez ya ha sacado ya su mascota o su amigo o amiga que sea bebé. La van a poner en el coche. Y una vez ya hecho esto. Van a subir estas escaleras donde está el mono ninja. Van a subir y como pueden ver. Ahora tenemos que hacer que traspase esta pared del circo o la carpa. Una vez hecho esto. Vamos a darle un clic a la mascota. Y le vamos a dar a volar. O a su amigo debe saltar. Y van a darle a teletransportar a él. Para que ya estén en este lugar secreto. Como pueden ver chicos y chicas. Esto es una tremenda pasada. Ya que estamos en el lugar secreto del circo. Como pueden ver este lugar secreto del circo. Está muy pero muy chulo. Como pueden ver si vamos arriba. Tenemos una plataforma para hacer fiestas. Acá puedes invitar a tus amigos. Y pueden hacer una fiesta muy pero muy chula. O también pueden relajarse. O sentarse. O hacer travesuras. También chicos y chicas. Si vamos abajo. Podemos ver el circo de afuera. Como pueden ver. Podemos ver que hay una persona. Ahí están todos los monitos. Y también tenemos las cajas. Así que sinceramente chicos y chicas. A mí me ha encantado bastante. Pero bastante. Este lugar secreto del circo. Como pueden ver. Podemos comenzar a investigar un poco. Como pueden ver. Aquí estamos afuera del circo. Y pueden investigar. Algunos secretos que hay en Adopt Me. Sinceramente. Yo por ahora. Solo encontré este secreto. Que es. Este lugar secreto del circo. Dejar muchos likes. Si te le ha gustado. Este lugar secreto. Y quiero que vean en los comentarios. Ustedes ya sabían. Que había un lugar secreto. Como este. Bueno chicos y chicas. Ahora les voy a mostrar. Unos objetos. Que yo he conseguido. En esta actualización de Adopt Me. Como pueden ver. Tengo el mono de negocios. Que lo acabo de conseguir. Que está muy pero muy lindo. Como pueden ver. Como pueden ver. Tiene una animación diferente. A los demás monitos. Pero está muy pero muy lindo. Como pueden ver. Como se pone. De las manos cruzadas. Está muy pero muy bonito. El mono de los negocios. También chicos y chicas. He conseguido. Otro objeto. Muy pero muy chulo. Que es el paraguas del payaso. Como pueden ver. Este paraguas de payaso. Quiero decir. Podemos saltar. Y podemos ir más arriba. De lo normal. Cuando saltamos. También chicos y chicas. He conseguido. Una hélice. Muy pero muy chula. Como pueden ver. Aquí tenemos. Una hélice. Que tiene una palmerita. Donde un monito. Está comiendo su banana. Esto es una tremenda pasada. Miren. Si hago un clic. Voy a comenzar. A volar. Con esta super palmera. Sinceramente. Esto es una tremenda pasada. Ya que está muy pero muy linda. Esta hélice. Como pueden ver. Chicos y chicas. En esta actualización. Ha salido objetos. Muy pero muy chulos. Y también mascotas. Que sería la mascota al mono. Lamentablemente. No he podido conseguir. Un nuevo coche. Que ha salido. Para mostrarles. Pero pronto voy a traer más video. Al canal. Sobre esta actualización. Para mostrarles más objetos. Así que chicos y chicas. Ahora vamos a enseñarles. Lo que tanto. Están esperando. En este video. De cómo obtener. Sus primeros 25 robux. En la nueva actualización. De Adopt Me. Que es muy pero muy fácil. Bueno chicos y chicas. Cómo podemos hacer. Para conseguir nuestro primero 25 robux. Totalmente gratis. En la nueva actualización de Adopt Me. Bueno chicos y chicas. Les quiero decir. Que estoy trayendo. Un sorteo. Al canal de 25 robux. Que es una tremenda pasada. Sí chicos y chicas. Esto es un sorteo de 25 robux. Que muchos de ustedes pueden ganar. No se olviden. Que cada día. También estoy regalando 5 robux. A cada suscriptor. Así que si tú te vones. A jugar conmigo. Te voy a regalar 5 robux. Así que chicos y chicas. Les quiero decir. Que como les dije. Vamos a hacer un sorteo de 25 robux. Que es una tremenda pasada. Así que si tú. Quieres participar. Debes hacer pasos. Muy pero muy sencillos. Ahora les voy a mostrar estos pasos. Para que ustedes lo hagan. Y si quieren. Pueden participar. En este super sorteo de 25 robux. Bueno chicos y chicas. Para participar en este super sorteo. De 25 robux. Deben hacer 3 pasos. Muy pero muy sencillos. El primer paso. Es buscar mi canal. Llamado Santino Tosi. Y suscribirse. Con la campanita de notificaciones. Activada. El segundo paso. Chicos y chicas. Es ir a cualquier video del canal. Y deben ir a la descripción. Una vez que ya estén en la descripción. Deben buscar una frase. Donde diga. Grupo de Robux. Robux gratis. Y al costadito. Va a aparecer una letra azul. Ustedes deben dar un clic. A la letra azul. Y les va a llevar. Al grupo oficial. De mi canal. Una vez que ya estén. En el grupo oficial. De mi canal. Que se llama Santiritos. Deben darle un clic. A unirse al grupo. Una vez que ya se hayan unido. Al grupo oficial. Del canal. Deben bajar. Hacia abajo. Una vez que ya bajen. Aquí va a aparecer un lugar. Que se llama Muro. Donde puedes escribir. Tu mensaje. Una vez que estés aquí. Debes hacer un clic. Y debes escribir el mensaje. Participo. Más un hombre de Robux. Y ya estarían participando. Bueno chicos y chicas. Esos son los sencillos pasos. Que deben hacer. Para participar en este sorteo. De los 25 Robux. Chicos y chicas. Ahorita lo que vamos a hacer. Es vestir a la nueva mascota. El mono. Ya que desde que ha salido la actualización. Aún no la he vestido. Bueno chicos y chicas. Como pueden ver. Aquí estamos en la tienda. Para vestir a nuestras mascotas. Y como pueden ver. Aquí en mi inventario. Tenemos la mascota. El mono. Así que vamos a sacar. Cualquier mascota al mono. Y la vamos a comenzar a vestir. Chicos y chicas. Se me ocurrió. Hacer un mono elegante. Así que vamos a hacer. Un monito elegante. Aparte de sombreros. Como pueden ver. Chicos y chicas. Tenemos un montón de sombreros. En este caso. Como vamos a hacer un mono elegante. Vamos a elegir el sombrero. Más pero más elegante. Como pueden ver. Es este. Como pueden ver. Chicos y chicas. Aquí estamos. En la sección de gafas. O de anteojos. Así que bueno. Vamos a elegir. El monóculo. Ya que le queda. Muy pero muy elegante. Al monito. Como pueden ver. Aquí estamos. En collares. Pero no necesita ningún collar. Ya que eso no le quedaría. Muy pero muy elegante. Como pueden ver. Chicos y chicas. Aquí estamos. Sombrero. Y por último. Tenemos los accesorios. De la espalda. En este caso. No vamos a poner nada. Ya que no le va a quedar. Muy pero muy elegante. Así que chicos y chicas. Ya hemos terminado. Nuestro mono elegante. Ha quedado. Muy pero muy bonito. Miren que lindo que está. Sinceramente. Esta actualización. Es una tremenda pasada. Miren como podemos vestir. A la nueva mascota. El mono. Queda muy pero muy chula. Como pueden ver. El sombrero. Le ha quedado muy bien. También con las gafas. Y el moño. Como pueden ver. Es una tremenda pasada. El monito. Está muy pero muy lindo. Quiero que dejen su like. Si quieren que les regale. Esta mascota. El mono. Chicos y chicas. Les voy a dar. Una recomendación. Si ustedes la quieren hacer. Les recomiendo. Que vayan a la descripción. Y que busquen donde diga. Mi perfil. Para que juguemos juntos. Entonces. Si ustedes se unen. A jugar conmigo. A una partida. Dead on me. Les voy a regalar. La mascota. El mono. Que es una tremenda pasada. Bueno chicos y chicas. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mucho pero mucho. El video de hoy. No te voy a dejar. Muchos pero muchos likes. Y suscribiros al canal. Para no perderse. Ninguno de mis nuevos videos. Así que. Chicos y chicas. Nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós. ¡Woo! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Ale!